¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Desde Santo Domingo, Sonalá. Esperamos les guste este video. Fotoestudio Neón presenta... ¡Felicidades! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para irte a cantar con la música del cielo Con jazmines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser día de su santo, le venimos a cantar Por todos los aplausos, por todos los aplausos, por favor Que se escuchen por todos los aplausos, y la Diana, y la Diana, y la Diana La voz de fiesta señores 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!